Muy buenas soldadas y soldados, os voy a presentar a un nuevo miembro de la familia, perdón No sé si lo veis, ahí Vamos a hablar con él, vamos a entrevistarle Hola, que susto me ha dado Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general Y ahora sí, en serio, os voy a presentar Un nuevo miembro de la familia de soldados Sí En las próximas horas, vale Ah, en las próximas horas no Ya, venga, vamos a decirlo ya Porque lo voy a publicar cuando ya esté creado este vídeo Ya está creado un canal free Donde colgaremos los enlaces de los vídeos de Youtube Donde colgaremos las ofertas que haya Ofertas del día, ofertas del mes, ofertas de la quincena, lo que sea Donde colgaremos una apuesta al día normalmente A lo mejor hay días que no, pero normalmente colgaremos una apuesta al día Sea en live o sea en prepartido, da lo mismo Una apuesta al día al menos Donde daremos información deportiva Es decir, por ejemplo, no quieres ir metiéndote todo el rato en el marca, en el as y tal Pues nosotros sacaremos las 4 o 5 cosas más importantes que hayan pasado No solo en fútbol, sino en cualquier cosa, vale Pero siempre con perspectiva a lo que vaya a ocurrir, no a resultados, vale Sino a lo que vaya a ocurrir Es decir, una lesión importante para un partido Messi recae de su lesión Por ejemplo, vale Cosas así Aquí abajo tenéis el enlace, vale Así ya lo anuncio Y nada, y que espero que entréis y disfrutéis, vale De este nuevo servicio Y a los que entren tendrán una oferta especial para entrar a soldados Si también quieren, pero Evidentemente Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas Y la aceptación que tienen Repito, va a ser un canal para colgar los enlaces de los vídeos Para lanzar ofertas y para lanzar apuestas Una al menos cada día Sea live o sea prepartido Y sobre todo para poner noticias que vayan a pasar Que tengan incidencia en nuestras apuestas futuras No vamos a poner resultados y tal Vamos a poner lo que va a ocurrir, ¿no? Digamos, sobre todo lesiones, sanciones, etc No solo de fútbol, sino de varias cosas De varios deportes Espero que os haya gustado esta noticia Un fuerte abrazo Y se os quiere